familia hermosa llegó la hora de poner frijolitos para la comida porque ya se me acabaron miren en el vídeo pasado les mostré que la despensa venía este tipo de frijol pinto entonces hay que ponerlo a cocer para guisarlos más al ratito bien sabrosos puse el agua ya está hirviendo y en un ratito más limpio los frijolitos rápido los voy a echar aquí posteriormente los lavo y ya los vacío vale les tengo que poner ajo pero pues miren se me terminó el ajo tengo que ir a comprar que tengo mi sal porque yo los cuezo con un pedacito de cebolla ajo y sal miren tengo una vista una vista hermosa que se ve puro zacate ahí enfrente no han podado pero pues sí como estoy en primer piso vivo en el primer nivel de mi departamento bueno es un departamento rentado pero pues les quiero mostrar tantito de la vista que tengo con los vecinos miren aquí ya limpie los frijoles ya les saqué las piedritas todas estas salieron miren todas estas piedras salieron de hecho estas piedras el color se clamuflajea bien bien fácil con este frijol pinto porque si pueden observar es como café también trae unos cuantos negros ahí pero cuando limpio el frijol peruano yo uso el peruano higuera pues como es güero rápido noto las piedras pero en este caso este frijol nombre batallo para encontrarle miren las piedras que que fácilmente se pueden pasar como frijoles el color miren observen son baile ha pasado como una o dos piedrillas cada vez que limpio este tipo de frijol pero pues este afortunadamente no le ha tocado a alguien a personas extrañas siempre toca la mala suerte que a mi habibi le tocan las piedrillas nada más como una o dos por ahí se me han ido ahorita traté de limpiarlo lo más posible lo más este bien lo voy a lavar rapidísimo y lo pongo a hervir familia como van a tardar mucho los frijoles en hacerse se están cociendo miren todavía ahí decidimos hacer ensalada de atún de estas mismas latas que vienen en la despensa que nos regalaron entonces hay que aprovecharlas y vamos a hacer ensaladita de atún un saludo un saludo un saludo un saludo haoo ya no les faltan mucho pero pues ahora sí que ya hace hambre familia, a nosotros nos gusta ponerle a la ensalada de atún verdura y elote obviamente con mayonesa, jitomate y cebollita 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 y cebollita